Muy bien, problema, hallar el valor de x nos dice, profesor, voy a trabajar la parte interna, 71 más, esto es menos 5x y acá dice más profesor, acá dice más, por lo tanto la parte interna se acepta como es, menos 2x más 3. Es igual a 25 y acá profesor menos, pongo la llave y acá mira, es menos, entonces cambia el signo, el 3 es positivo, se vuelve negativo, el 4 es positivo, se vuelve negativo. Acá igualito tiene menos, adentro es más, se vuelve negativo, el otro es más, se vuelve negativo y se cierra. Recuerda que si hay un negativo en un paréntesis, la parte interna cambia de signo. No, acá profesor, esto es 71 más, menos 5x menos 2x se suma menos 7x más 3. Es igual a 25 menos, profesor, menos 3x menos 4x es menos 7x. Menos 4 menos 3 es menos 7. Cuando son signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Debo 4 soles, debo 3 soles, debo 7 soles, a eso se refiere. Profesor aquí, ya lo minimicé, él dice más, entonces acepta los signos internos. Ahí está, este es 25, este es menos, cambia los signos internos, este es menos, se vuelve más. Este es menos, se vuelve más. Entonces, ahora sí, profesor, ahora digo, 71 más 3, 74, menos 7x. Igual, 25 más 7 es 32, más 7x. Profesor, ¿se pueden ir? No, 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 él tiene negativo y él tiene positivo, no pueden irse. En una igualdad deben ser signos y números, deben ser iguales para que se simplifique. Pero siempre trata, escúchame bien, que la variable x sea positiva. Entonces, acá está positivo, allá. Entonces, este 7x lo dejo y el que está con menos pasa con más. Y como acá se apoderaron de este lugar los x, entonces, acá, el que está con más pasa con menos. 4 menos 2 es 2, 7 menos 3 es 4, y 7 más 7 es 14x. X es igual, pasa a dividir, 42 entre 14. Mitad 2 y 1, mitad 7. Sétima 1, séptima 3. Y el valor de x, profesor, vale 3, porque 3 entre 1 es 3. Esto fue tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla, para servirle a usted.